Mis niñas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Me han pedido que les haga un videíto de mis productos para el cuidado corporal favoritos, así que les voy a enseñar cuáles son esos productos que me encantan. Bueno, vamos a comenzar con los productos que utilizo para bañarme, que son varios y la verdad estos me han funcionado muy bien. A mí me tocó cambiar mi rutina a la hora de bañarme aquí en Croacia porque el agua es muy dura y me reseca horrible la piel al punto de provocarme mucha irritación, o sea, me pica, o sea, una sensación muy desagradable de resequedad, de comezón, entonces me tocó cambiar mi rutina que era muy distinta a la de Colombia. Aquí utilizo este gel para ducha de Nivea que se llama Cream Care, este es un gel de ducha que te deja la piel súper suave, súper hidratada, sobre todo cuando uno vive en clima frío que usa agua caliente para bañarse, la piel se reseca mucho más. Entonces son muchas cosas que hacen que la piel se ponga, que se irrite, que se reseque, que tengas, comienzas a tener ciertos problemitas, entonces este gel de ducha me encanta. Bueno, luego de retirar ya el gel de ducha, pues me pongo este producto con la piel húmeda que es como un tipo aceitito pero no es grasoso, esto es para hidratar a profundidad la piel, las pieles muy secas y para esas pieles que se irritan con el agua, como en el caso mío, que el agua de acá me irrita la piel. Entonces, este se llama Atoder, es de Bioderma, es una cosa loca, esto es una maravilla, cómo deja la piel este producto luego de ducharte es increíble. Así que yo con este producto ya, adiós, problema de irritación, ya no me pica la piel luego de bañarme y me queda súper suave, súper hidratada y muy terza. Una vez cada dos semanas me hago una esfoliación corporal con este producto de esta marca que se llama Tree Hut, no sé si se dice así pero ya aquí les voy a dejar el nombre. Este es el de coco y limón que huele delicioso, este producto es una maravilla, deja la piel también muy suave porque siempre debemos retirar las células muertas de la piel para que la piel pueda regenerarse y que se vea mucho más bonita. Entonces la esfoliación la hago una vez cada dos semanas y me va súper bien y mantengo mi piel bonita, terza, libre de irritaciones, libre de impurezas y se ve muy bien. Otra cosa que también utilizo niñas son los jabones íntimos, llevo años utilizando jabón íntimo, o sea un jabón especialmente para la zona íntima, me gusta usar este tipo de jabones porque siento que los jabones que uno utiliza para bañarse el cuerpo a veces tienden a alterar el pH de nuestra zona íntima y puede generar infecciones, irritaciones y demás. Entonces a mí sí me gusta utilizar jabón íntimo, yo uso este de Nivea que se llama así, jabón íntimo, es este de Nivea, huele rico, el aroma es muy sutil porque también eso tengo en cuenta que no tenga mucho aroma o que no tenga nada de aroma. Y lo otro que también tengo muy en cuenta y que si ustedes usan jabón íntimo no usen jamás un jabón íntimo antibacterial porque eso altera el pH de la zona íntima, así que ojo con eso, no utilicen jabones íntimos antibacteriales. Y ya por último luego de ya estar fuera de la ducha, sequita y demás me aplico mi crema de Atoder por lo que les he dicho para evitar la irritación que mi piel es muy sensible, es una piel que reacciona a todo, entonces ya para finalizar la crema hidratante, es una crema sin aroma, es súper hidratante y además dice que es para piel sensible y para piel muy seca. Entonces es de Bioderma y se llama así, Atoder, esta es una línea para pieles sensibles, para pieles reactivas y me gusta bastante chicas, me ha dado muy buenos resultados esta rutina, así que ahí está, Atoder de Bioderma. Para depilarme chicas yo utilizo las cuchillas de hombre porque no aguanto utilizar ni cera ni nada que me cause dolor, a mí eso no me gusta, así que yo utilizo las cuchillas o maquinillas de afeitar de hombre que son las más efectivas que hay, estas funcionan perfecto, previenen la irritación y si las compras de tres hojitas o cuatro hojitas mejor todavía porque con una sola pasada eliminas el vello y no va a causar tanta irritación. A mí estas me gustan mucho, las de hombre son las que me gustan, las de mujeres como que no funcionan tan bien, me ha ido mucho mejor con las de hombre y uso estas de Gillette y están buenísimas, tienen ese ejercito aquí arriba también para hidratar la piel y prevenir pues obviamente la irritación que es lo que más molesta a la hora de depilar con maquinillas. Bueno y para depilarse y evitar la irritación al 100% pues no debe faltar una espuma de afeitar, esta es la espuma de afeitar que utiliza mi esposo para quitarse la barba, pero adivinen qué, un día no tenía mi espuma, probé la de hombre y me encantó porque estas espumas hidratan tanto la piel que evitan que haya irritación, queda la piel tan suave, tan hidratada y nunca más volví a tener esa rasquiña en las piernas después de depilarme que ay Dios mío yo si sufría con eso, se me irritaban las piernas horrible y la rasquiña era insoportable, entonces con esta espuma de afeitar de hombre, esta es de Nivea Sensitive y está buenísima, mirenla ahí, esta es la que se llama Sensitive, Nivea Hombre Sensitive, está buenísima. Otra cosa que siempre utilizo pero esto lo utilizo en el verano es un aceite en seco, los aceites en seco no dejan sensación grasosa y la verdad hidratan y humectan súper bien la piel, esto lo que pasa que en el verano lo siento muy grasoso y no me gusta esa sensación, en el invierno está perfecto porque mi piel se comporta muy distinto en el invierno que en el verano, entonces en el verano lo que hago es cambiar la crema por este aceitito en seco que se puede utilizar en el cuerpo, en el rostro, en el cabello y la verdad hidrata súper bien, yo solo la he utilizado en el cuerpo y me ha ido súper bien, es de Evelyn y está buenísimo, así que ahí les dejo los nombres por si les interesa estos productos. Y lo otro es esto, una crema de manos también porque se me deshidrata muchísimo en el invierno, es de Atoderm, tengo varios productos de esta línea de Atoderm que son para pieles sensibles, para pieles reactivas y eso también está buenísima, ahí la tiene. Dos desodorantes niñas, hay dos desodorantes que me gustan muchísimo que es este de Secret, este es bien bueno este desodorante, dice que tiene un pH balanceado y que te ofrece protección por 48 horas, es este que viene en barra y la verdad me gusta muchísimo porque protege bastante, no deja grumos en la axila, la verdad este producto está buenísimo, protege muy bien y tampoco siento que manche la ropa, está bueno. También tengo este de Garnier que me gustó muchísimo, este se llama Action Control y se llama Garnier Mineral, este también está buenísimo, ya se me terminó y estoy utilizando ahora el de Secret, pero está también muy bueno, Garnier Mineral. Este sí es en rolo, así que viene en bolita, me gustan más los en barra, pero bueno, este también está buenísimo, recomendadísimos. Y ya por último, un producto que ustedes dirán, ay Dios mío, esta muestra exagerada, tanta cosa que utiliza, pues sí niñas, si ustedes quieren tener una piel bonita y que todo ande como debe andar, bien, que no tenga una piel reseca, irritada, ni nada de esas cosas, hay que cuidarse. Y lo último es este producto, que ustedes dirán, ¿eso para qué es? Esto se pone en los talones, chicas, con una crema hidratante, pueden dormir con él o lo pueden dejar, lo pueden dejar en el día también, se lo ponen, se ponen su cremita, andan con esto, esto es como una silicona súper suavecita, nada molesto y se lo ponen en los dos piecitos y andan con sus pieles, son sus pieles, con sus piecitos hidratados, nada más feo que ver un talón, este, feo, reseco, partido, o sea, nada que ver, así que niñas a cuidar sus taloncitos para que los pies se les vean lindos y esto está buenísimo. Bueno, y les enseño entonces cómo se ve esto, aquí miren el piecito ahí con los taloncitos, yo creo que lo consiguen en, no sé, en sitios donde venden productos de cosmética y demás, como por ejemplo en Colombia Locatel, Farmatodo, que son como esos sitios donde ustedes consiguen muchas cosas distintas que no encuentran en los supermercados, ok, que son de belleza. Y miren, miren que así se ponen, está súper fácil y no son nada molestos, así que a cuidar esos taloncitos porque, chicas, los hombres también se fijan mucho en los pies, los pies dicen mucho de una persona, así que cuiden sus piecitos y ahí está, este fue el último producto del cuidado corporal que les enseñé hoy. Bueno, mis niñas, ahí les dejé entonces el videíto de los productos que utilizo para el cuidado corporal, son bastanticos, chicas, pero yo creo que si ustedes son como yo, que les gusta cuidarse, que su cuerpo se vea bonito, que su piel se vea bonita, que además por salud, ¿no?, porque cuando tú tienes problemas de alergias o tienes una piel muy sensible, pues no pueden utilizar cualquier tipo de productos y si alguna de ustedes está como yo, que sufre de irritación, que tiene una piel muy sensible, pues hay unos productos como los de Atodem que les puede funcionar súper bien. El cuidado corporal en las mujeres es súper importante, niñas, una mujer que se cuida es una mujer que se quiere, así que ya saben, no es solamente vanidad, es también amor propio. Así que nada, niñas, nos vemos entonces en un próximo video, no olviden dejarme un like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!